Lectura del libro de Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor lo llamó. ¿Dónde estás? Él contestó. Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió. La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente. Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda la vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. La mujer, el hombre, llamó a su mujer Eva. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, Creador del cielo y tierra. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza estará siempre en la boca de todos. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana. La hermana de su madre María, la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Verbum Domini, Dostimi Christae. Hoy celebramos una misa votiva especial por la Virgen, bajo el título de la Santísima Virgen María, Imagen y Madre de la Iglesia. Y una de las posibles lecturas para hoy es este hermoso pasaje de San Juan 19 en la crucifixión, cuando le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego a Juan, ahí tienes a tu madre. Y la realidad que está ocurriendo es que Jesús, al encomendar, está encomendando a su madre para que sea nuestra madre, nuestra madre espiritual, nuestra madre en el orden de la gracia, como diría el Vaticano II. Y en el concilio sabemos que Pablo VI, después de la tercera sesión, después del humengenso, el documento sobre la iglesia, que tiene un hermoso pasaje sobre María, la proclama bajo este título, Madre de la Iglesia. El título había sido utilizado antes, pero fue solemnemente proclamado aquí en el concilio a petición de los obispos, y no explícitamente enunciado en el concilio en sí. Así que Pablo VI fue movido, y si leen su proclamación, tiene una hermosa solemnidad y amor y ternura contenida. Así que Madre espiritual significa que es madre de la iglesia. Es la madre de Jesús, por supuesto, y de los discípulos, y es un arquetipo. Ella simboliza, modela la iglesia, el papel de la iglesia, lo que es la iglesia. Ese tipo, prefiguración de la iglesia, no obstante, no es meramente un símbolo en el sentido de que está desconectada de la realidad de la iglesia, sino que ella es la realización perfecta de la iglesia. Podemos entender la maternidad de la iglesia al meditar sobre María. Y el Vaticano II dijo, todas las doctrinas y enseñanzas de Cristo resuenan en María cuando es proclamada. Involucra mucho de lo que creemos en Cristo, nos ayuda a iluminar nuestro entendimiento de María. Así pues, María es la personificación de la iglesia, la iglesia es Mariana, ella es la cara de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es considerada maternal? Porque en nuestro papel como cristianos, como creyentes, nos convertimos en creaciones nuevas en Cristo. En el Evangelio según San Juan, en la conversación con Nicodemo, habla de que el discípulo debe nacer desde arriba, debe nacer en la vida espiritual y sobrenatural, que el Espíritu Santo, que nacemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos proporciona esta vida eterna que empieza ahora y está edificada en nuestra existencia celestial. Pero Jesús nace en nosotros, recibimos una vida nueva, y esto ocurre en el seno de la iglesia. La iglesia, pues, en su prédica, a través de la administración de los sacramentos, al pastorear, a través de la jerarquía, les da a todos a fe en Jesús, a recibir esta vida nueva en el seno de la iglesia. Una madre concibe al niño, alimenta al niño, educa al niño, ayuda al niño a crecer, a ser adulto, y esto es lo que hace la iglesia a través de una comunión mística con Cristo. La iglesia, en su unión con Cristo, lleva a cabo la santificación. Es virgen y madre, virginal en el sentido de su dedicación a Dios, de su fe genuina, es esposa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, da esta vida nueva, obra para nuestra santificación, y ese es su papel. Las mujeres, hoy en día, simbolizan a la iglesia como esposa y madre, que es la realidad esencial de la iglesia. Tenemos cierta tendencia a masculinizar la iglesia y verla solamente como la jerarquía, pero la realidad fundamental de la iglesia es femenina. Así pues, antes del apóstol Juan, que estuvo al pie de la cruz en esta escena de hoy, fue enviado a predicar a Cristo en la ascensión, en la Gran Comisión, primero tiene que convertirse en hijo de María, hijo de la iglesia. Esto es esencial, nacer desde las alturas por el Espíritu Santo, ser creyente primero y después misionero. Recibir un oficio como apóstol. San Juan, al pie de la cruz, simboliza la jerarquía de la iglesia, el oficio petrino, el aspecto gobernante de la iglesia, y también al creyente individual, porque todos estamos llamados a esa conversión, a recibir esa vida nueva. Jesús, hoy, desde la cruz, el centro de la redención, que está ganando para nosotros las gracias de nuestra salvación, le habla a María, le dice mujer, y este término se remonta al Génesis, de los primeros capítulos de la Biblia. Génesis 3, 15, la primera lectura de hoy, escuchamos que Dios, al hablarles a Adán y Eva, después de la caída, les dice, le está hablando la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la tuya, ella te herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón. Esto es lo que los padres de la iglesia llaman el proto-evangelio, la primera proclamación de la salvación, y la esperanza de una próxima, de una futura victoria de Cristo, por encima del maligno. dice que la mujer ha de herir a la serpiente en la cabeza, mientras que la serpiente meramente la herirá en el talón. Es un simbolismo del calvario, Cristo meramente es herido, luego resucita, pero Cristo aplasta a la serpiente, la mata, la vence, tiene victoria, eso es lo que hace Jesús, gana esa victoria en el calvario, una victoria definitiva, por encima del mal. Así pues, en el antiguo testamento, esta palabra, mujer, también se utiliza, para referirse a Israel, es femenina como mujer y madre, se le llama, hija Sion, o madre Sion, Sion es el nombre original de Jerusalén, hija Sion, es, se utiliza para, personificar a Jerusalén, se usa 22 veces en el antiguo testamento, y en especial, en Isaías 4, vemos que los israelitas, están regresando de cautiverio, de Babilonia, regresando del exilio, Isaías dice, eleven la mirada a su alrededor, y miren a sus hijos, en asamblea, miren, sus hijos vienen desde lejos, y sus hijas, los llevan en los brazos, usa la frase, hijas, de Sion, los llevan de vuelta del exilio, a Jerusalén, a las colinas de Jerusalén, a las colinas de Sion, y esto, se cumple en el Calvario, María es, la culminación, de Israel, que reúne a sus hijos, que han sido, han estado perdidos en exilio, hemos estado exiliados en el pecado, y no podemos encontrar el camino de regreso, sin la ayuda de ella, así pues, ella está llamando a sus hijos, para que vuelvan, y somos formados, como el nuevo pueblo de Dios, un nuevo pueblo mesiánico, en esta escena, Jesús le dice a María, he ahí a tu hijo, y luego a Juan, he ahí a tu madre, no está hablando simplemente, acerca de cuidar físicamente, a su madre, si ese fue el caso, le hubiera dicho, hablado a Juan primero, y le hubiera dicho, Juan cuida de María, usa ese, lenguaje exaltado, de llamarle mujer, que es un lenguaje, de la historia, de la salvación, y el hecho de que, le habla a María primero, en su papel, no es que, principalmente se trate, de que Juan ha de cuidar a María, sino que María, le dice, mujer, he ahí a tu hijo, ella es, el actor principal, le está encomendando al discípulo, ella tiene un papel, maternal especial, un papel que cumplir, y luego escuchamos, que el discípulo, la recibió, en su casa, esto también, tiene un, significado, más profundo, el Papa, en mérito, Benedicto, dijo que una traducción, mejor, hubiera sido, la recibió, en su interior, otro, otro teólogo, reformó, esto diciendo, que esa frase, recibirlo en su casa, significa, vida interior, en contraste, con otros pasajes, bíblicos, que usan, esa frase, su propia vida interior, su propia, su propio interior, donde están, los bienes, espirituales, los bienes, de la fe, María pues, tiene un papel especial, en esa vida interior, de fe, para todos, los discípulos, al llamar la mujer, entonces, María es elevada, a ese plano, de la redención, y su nuevo papel, sufre una transformación, cuando, recibimos, la gracia, de la salvación, a través del sacrificio, de Cristo, en la cruz, su papel, también, tiene una transformación, como el Vaticano, segundo, lo describe, y se logra, a través de una, de la gran caridad, que ella tiene, es algo increíble, Jesús, perdona, a los que lo crucifican, expresa la misericordia, de Dios, por los pecadores, clavado en la cruz, todo esto, es por nuestra redención, y María, es admitida, a esa caridad, por nosotros también, como dijo, Juan Pablo segundo, es incluida, dentro del radio, de esta salvación, que recibimos, de Cristo, y ella, es entregada, a la humanidad entera, como madre, es un nivel nuevo, una dimensión espiritual nueva, al mirar, a nuestras vidas, podemos decir, que en la anunciación, cuando ella cree, la palabra, del arcángel Gabriel, ella, concibe, en su corazón, y su mente, y luego, en su cuerpo, a Jesús, cree, ella cree, es el primer discípulo, y de cierta forma, una forma real, esa maternidad, comienza ahí, la maternidad de Cristo, pero también, la maternidad de los creyentes, pues Cristo, está uniéndose, a la humanidad entera, al adquirir, la naturaleza humana, así que, la maternidad de María, empieza ahí, y la vemos manifiesta, en la banquete, de bodas de Cana, donde escuchamos, que los discípulos, empezaron a creer, en Jesús, a través de ese milagro, que se realiza, a petición de ella, nuevamente, en la dimensión de la fe, está tratando, de cultivar la fe, en los discípulos, y ella acompaña a Jesús, vemos las diferentes escenas, en su vida pública, en el ministerio público, de Jesús, y después aquí, en el Calvario, como Juan Pablo II, ya dijo, esa maternidad, tiene una transformación, a través de una gran caridad, en la que ella, es llevada, a ese acto redentor, y tiene un papel especial, que desempeñar, como madre de Jesús, y madre de la iglesia, y luego vemos a María, en el Pentecostés, lo cual es algo, muy hermoso, los discípulos, están reunidos, en el Aposento Alto, orando, para que vengan, el Espíritu Santo, y escuchamos, explícitamente, que María está presente, que está, obrando, con el Espíritu Santo, para traer, esta vida nueva, esta creación, que estamos, opuestos a recibir, está ahí, orando, para que descienda, el Espíritu Santo, que dándole la bienvenida, a la nueva, al nacimiento, de la iglesia nueva, ella es, pues, nuestra madre, pidamos ayuda, a través del rosario, de la oración, del ángelus, pidamos la ayuda, a través de ese título, ella desea, traernos, los dones, de la vida eterna, los dones, que Jesucristo, ganó para nosotros, si se lo pedimos, yo estuve, recientemente, en un velorio, y estábamos, orando el rosario, y me llamó la atención, era algo, enorme, la gente, había gente, diferentes etapas, de duelo, y María, estaba presente ahí, tenemos esa hermosa, tradición, de orar el rosario, en los velorios, y funerales, y María, estaba presente, para consolarnos, de esta persona, recién fallecida, estaba presente, como madre, nunca nos abandona, y la gente,